¡Suscríbete al canal! 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 lo que tenéis que tener en este tanque es tomar vuestro tiempo y apuntar porque cada vez que falléis son 13 segundos que estéis recargando el arma y darle los ángulos así, utilizar bien los ángulos porque como veis no vais a rebotar disparos si no cogeis otra cosa buena que tiene el tanque que tiene 10 grados de presión entonces las colinas y las montañitas estas que hay por el mapa esos son vuestros mejores aliados porque ahí lo que está enseñando al enemigo es la torreta y ahí es donde vas a conseguir todos los rebotes que tengáis aunque digo siempre, jugar con cuidado e intentar darle lo mínimo, enseñar lo mínimo veis que ahí estaba echando para atrás y ahora sigo recargando vemos que hay un taire de poca vida y ahora vamos 6-3 ahora vamos a tratar de quitarnos arriba del helicin y se lo quito con el enemigo de nosotros volcamos 1450 pero bueno, repito, repito, repito que no esperéis rebotar muchos disparos con este tanque vais a rebotar en tier 6, 7, pero cuando lleguéis a tier 8, olvidaros y aquí el giro es un poco lento para el tanque que es aquí ahora falta solamente un tanque, vamos a coger y vamos a empujar y a quitarnos encima y a conseguir daño lo vimos la última vez que estaba en la parte izquierda vamos a ver si sigue por aquí si, veis que estamos a un disparo por nuestro cogemos, apuntamos bien y lo quitamos encima hicimos 2.964 y bloqueamos 1.450 bueno, aquí no dieron la maestría, pero bueno, porque solamente no hay mucha gente jugando todavía que no es demasiado bueno, conseguimos 1.327, eso solamente porque encontramos tanques y porque eliminamos vamos a pasar ya a la última partida que va a ser el Himmelsdorf bueno, la pronunciación es la mejor, pero bueno espero que me entiendan y esta va a ser la otra partida de tier 7 y tier 6 aquí vais a ver lo bueno que es utilizar la G, la hiper explosiva conectamos 1 y con este tanque, jugar con cabeza no voy a irse a lo loco para adelante porque como decía la armadura no es la mejor para un tanque pesado pero lo bueno que tiene es y cuando tengáis fijaos esto, con la hiper explosiva 600 sigue subiendo 700 700 de daño incendiar tanques con la hiper explosiva yo la encuentro bastante fácil con este tanque entonces intentar coger y llevar bastante hiper explosiva y yo llevo 30p 10 APCR y 10 hiper explosiva en la hiper explosiva es donde vais a coger y vais a subir vuestro daño por minuto así que llevar bastante bueno, llevar relativamente bastante por ejemplo 10 hiper explosiva a 600 y pico son son más de suficiente y conseguimos un alfa con AP ahora llegamos en 2128 vamos a ver dónde está el enemigo vemos que vamos 5-4 a ver si conectamos otro tanque incendiado eso es lo que os digo perdonad que estoy un poco muy afónico bueno, era que estamos aquí con un momentico también quería darles muchas gracias ya estamos arriba de 400 y también estoy subiendo se están llegando un montón de replays al email así que muchas gracias, por favor muchas gracias por vuestro apoyo perdonad que estoy un poco afónico pero bueno seguimos el video de replay ahora vemos que quedan 4 tanques vamos a y de nuevo nos quitamos otro tanque de nuevo utilizando la hiper explosiva os digo si sabéis que tanque utilizarla vais a hacer mucho daño con ese tanque tomad vuestro tiempo a apuntar y aquí ya fui porque el tanque quedé por el Tiger y vais a ver ahora lo que se decía del blindaje que aquí cada disparo que me haga él va a entrar pero bueno, aquí tengo más alfa y aquí ya este era el momento de final de la partida lo que quería era hacer coger iba a hacer más daño y bueno, terminamos con 4098 que no está mal para un Tier 7 y bueno, este es el Lycan espero que os haya gustado fue un video rápido pero bueno, así somos nosotros que sois nuevos en el canal no olvides de suscribirte se me traban las palabras por Dios y como siempre, familia nos vemos en el campo de batalla bye bye